Vamos a la información, Alejandro. Vamos a la información porque no es nada agradable todo lo que tenemos que informar, sobre todo lo que ha ocurrido en esta semana y que termina con el asesinato de Hipólito Mora, el exlíder de las autodefensas de Michoacán en La Ruana, en la tierra caliente michoacana. Sujetos armados lo emboscaron, lo acribillaron y prendieron fuego a su camioneta. Estos son algunos de los momentos en que esto ocurría. Iba acompañado de sus escoltas. Hasta el momento no hay detenidos por este asesinato. Así quedó la camioneta de Hipólito Mora, quien en 2022 sobrevivió a un atentado. Ya varias veces había recibido amenazas y lo habían intentado matar. Y en marzo de este año también fue víctima de otro ataque. Y dicen que la tercera es la vencida y ahora terminaron con su vida. Finalmente lo mataron. A lo que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues reaccionó y dijo que, hombre, pues ya le habían pedido a Hipólito Mora que mejor se quedara en Morelia para que no le pasara nada. Le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó, quiso ir precisamente a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar. La fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede impune. Para que no quede impune. ¿Cuántas veces a la semana escuchamos esa frase? No habrá impunidad, para que no quede impune. ¿Cuántas veces a la semana lo escuchamos? ¿Y cuántas veces a la semana escuchamos los resultados? Sobre todo en esta semana. Ahora, al gobernador de Michoacán, alguien debería recordarle que cualquier gobierno, cualquiera, tiene como obligación fundamental dar seguridad a sus ciudadanos, a la gente que está dentro de su territorio, sean originarios o sean visitantes. Cualquier gobierno tiene esa obligación, dar seguridad. Si no, no sirve para nada. Y no se trata de decirles, no, no vayas acá, mejor quédate acá. No. El gobierno se supone que debe dar seguridad en todos lados. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente habló del tema, habló del asesinato de Hipólito Mora. Y quiero que escuche con cuidado, porque terminó dándole a la vuelta y termina responsabilizando al pasado. Eso fue lo que dijo. Es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar. Y es muy triste, doloroso para familiares. Cuando una persona es asesinada, nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra, precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente. Ahí cerca, Buenavista, en Apatzingán, fue de sus primeros actos de gobierno. Mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la presidencia de la República. Lo que pasa es que no nos explicó nada más que fue a culpar a alguien más, se regresó al pasado y no hay un para dónde. Lo lamentamos mucho a la familia, pero esto es el pasado. ¿Y luego? ¿Pero hoy? Sí. Además, como que le fallaron las fechas al presidente, porque culpa a Felipe Calderón y a la guerra contra el narco y a todo aquello. Felipe Calderón entregó la presidencia en 2012 e Hipólito Mora surgió como fundador de las autodefensas michoacanas en 2013. Ya no estaba Felipe Calderón, era el gobierno de Peña Nieto. Pero, ¿cómo de decir que es un hecho lamentable y termina en que se robaron la presidencia? Bueno, ¿qué tiene que ver? Esta semana, particularmente esta semana, ha sido complicada. Se han registrado varios hechos violentos. El lunes, cuatro sujetos armados. Siete de la tarde, Plaza Antara, Polanco, a golpe de masos y hachas. Se robaron una joyería. Ya hay dos detenidos. Están identificados otros tres. Eso fue el lunes. Martes, en Chiapas, secuestraron a 16 o 17, no se sabe bien, trabajadores de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Aún a casi 72 horas de ese hecho, no se conoce su paradero ni cómo están. Siguen los operativos de rescate en Chiapas. Más de mil elementos y no han podido hablar con ellos. El miércoles, asesinaron a Jesús González Ríos, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en Copala Guerrero. Ya lo habían amenazado varias veces. Miércoles también, Celaya, Guanajuato, explotó un coche bomba. Dejó cuatro elementos de la Guardia Nacional heridos de gravedad. No hay detenidos. Es un ataque al estilo de la mafia y los cárteles colombianos. Ya lo estamos viendo. Anoche, hombres armados asesinaron al director de Seguridad Pública de Linares, Nuevo León, Gabriel Solano González, quien estaba a bordo de su camioneta en compañía de su familia, de su esposa y de un bebito de meses, de su hijo. La esposa y el bebito están heridos. Y lo mataron. Así terminamos la semana. Así terminamos esta semana, en donde el presidente dice, bueno, tenemos regiones, algunas regiones con problemas. Nuevo León, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, pero le podemos sumar Chiapas, pero le podemos sumar Tamaulipas, pero le podemos sumar Chihuahua, pero le podemos sumar Veracruz, Estado de México, Quintana Roo, le podemos sumar Puebla, le podemos sumar Zacatecas, Colima, Jalisco. Todo. Todo. Pero hoy, otra vez, el presidente defendió su estrategia de seguridad. Vamos a ver. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ya no es la misma estrategia. Y estamos avanzando, atendiendo las causas. Y acusándolos con sus mamás y con sus abuelos. También así se atiende el problema. Y no lo digo yo, lo dijo él. Lo dijo el presidente. Vamos a un resumen. Gracias. Gracias.